Música Amigos de Hugo Rock, bienvenidos a otro miércoles de rola Mi nombre es Hugo Y para los que no me conocen hago videos de recomendaciones de música que a mi me gusta Creo que vale la pena escuchar Y asimismo escuchar sus recomendaciones para poder ampliar nuestra biblioteca personal Que es el principal objetivo Y bueno, para mi es un gusto poder estar aquí una semana más haciendo un video para todos ustedes Espero que los disfruten Quiero mandarle un saludo a todos los seguidores, a los nuevos suscriptores Y a todos ustedes que ven los videos, muchas gracias Siguiendo con el mood de la semana pasada donde les presentaba rola cachondona Esta semana les traigo la segunda parte, una rola increíble que espero que disfruten La recomendación de esta semana viene directamente desde Londres, Inglaterra Es una cantante británica nacida en 1989, el mejor año Ella es cantante de soul, funk, rhythm and blues, toca bajo, guitarra, piano Y es una excelente cantante Su nombre es Lian Lajavas Y su álbum debut llamado Is Your Love Big Enough fue lanzado en el 2012 Su más reciente material lanzado en el 2015 llamado Blood Está increíble, si no lo han escuchado por favor escuchenlo Está bastante bueno La canción que escuchamos de fondo se llama Unstoppable Está bastante buena, espero que la disfruten También hay unos remixes bastante buenos de esa rola Espero que les guste Pero esa no es la rola que les quiero recomendar La rola que les quiero recomendar es un remix de uno de mis DJ favoritos directamente de Paris, Francia Él es Darius Quien lanzó su primer EP en el 2014 llamado Romance Donde viene una canción increíble que puede entrar sin ningún problema a esta categoría de rola cachondona Que se llama Spoiler Que viene en ese EP si no lo han escuchado Por favor escúchenla, está increíble Y bueno, la rola que les voy a recomendar es un remix que hizo Darius Para esta chica Lajana Javas La rola se llama Green and Gold Espero que la disfruten, está bastante buena Ya saben que es una rola para estar acompañado con una chica La rolita de fondo, está bastante a gusto Ya saben que todos los links de los videos los dejo en los comentarios Espero que disfruten la música, está increíble Yo soy Hugo Rock, los veo el próximo miércoles de rola Cualquier cosa, cualquier comentario está en las redes sociales Me pueden seguir Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo Bye